Levante la bonita por favorcito, por favor, por favor Y voy a grabar un video oficial cuando yo diga Arriba Guanajuato, se chingan un grito, va que va A toda la raza de Guanajuato en esa noche Mis amigos, arriba Guanajuato Bendito sea Dios, mira arriba Guanajuato En un momentito más le da like y lo sigue por ahí Y lo comparte, raza Ha llegado el momento más chingón en esa noche de cantar Lo que en realidad es música Es música del pueblo y para el pueblo Ni más rico, ni más pobre, mi Toño Vamos a cantarla, compadre El grito de la raza de Guanajuato, compadito El Mediositio Silao Guanajuato A la raza de Guanajuato, la gente que nos acompaña de San Felipe Torremuches Voy a cantarles con mucho gusto mis amigos Y les mandamos un saludo bien especial para mis amigos De producciones del Carmen Que están filmando el video oficial en esa noche Y mis amigos de Bailes y Jarepeos Guanajuato En esa noche que está presente mi gran amigo Chulada ¿Dónde está la cerveza, raza? ¿Dónde está la borrachera en esa noche? ¿Dónde está la cerveza? Todos con la cerveza Porque vamos a aventar cerveza para todos lados hoy ya Arriba Guanajuato, arriba Guanajuato, arriba Guanajuato ¿Cómo olvidar aquella noche que salí de mi tierra? Con un montón de sueños Sin dinero en la cartera Ahora tengo todo Menos lo que yo quisiera Mis padres ya lo viven Y de mi esposa Ni hogar que suena Por buscar una mejor vida Descuidar lo que más te haría Mejor me voy pa' mi Guanajuato, querido Un más rico, un más codido, viejo ¿Dónde está la raza que trabaja aquí en los invernaderos? ¿Dónde está la raza que trabaja en los invernaderos? Que nos escuchen los bendigos de los invernaderos Porque no vamos a ir mañana a trabajar, chingabe ¿Quién va a ir a trabajar mañana? Nadie, papá Nadie, papá Nadie, papá Nadie va a trabajar mañana Arriba Guanajuato Cantamos en esa noche Ni más rico, ni más pobre Los hábiles en vivo Puro Mediositio, Silo, Guanajuato ¿Cómo dicen el vacío? Vamos Que me listara treinta mil para llegar a la frontera Y que llegando San Antonio me listara en otra feria Así me dijo aquel coyote trabajando en mi parcela Me voy el próximo domingo ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Bua! 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 Y que la casa ya estaba lista la cena Y si constantemente van dormidos la noticia no era buena Mi compañero suplicando me decía que no me fuera Pero la crisis en Guanajuato cada día está más perra ¡Bua! Lo sabía Llegó el domingo la truca ya estaba buena ¡Bua! 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 En esa noche llegamos a la frontera Que hay una historia que sería muy difícil de cantarla ¿Verdad que sí? A la raza que radica en Houston, en Denver, Colorado En Fort Worth, Texas Ayer nos vemos el próximo 22 en la Plaza México de Fort Worth, Texas Porque le vamos a romper todo su mouser A la Plaza México de Fort Worth, Texas Y la raza de Guanajuato no se va a quedar ¡Oiga! Que no, mi tollo Como debe de ser, hijo Levante la mano a los que sean de rancho Los que sean de rancho, de pueblo Levante la mano a mi raza de rancho, de pueblo Que somos orgullosos de ser de rancho, señores Los Rodríguez Mesquití de Carmona Siri A un ladito de Las Vegas y de Los Ángeles Vamos a cantarla porque la raza quiere que cantemos en esta noche ¿Cómo dice viejo chulo? ¡Ánimo! ¡Todos! Por Hilaré y que las negras nos cruzaron Dos potentes y cuatro días y caminamos De aquel sueño americano que muchos me contaron El boludo anduvo cerca pero siempre me la persinaron ¡Uy! Aquí les mando un saludo para todos mis paisanos No se olviden de su patria, mencionados mexicanos Regresa el rancho con tus padres y con todos tus hermanos De jodidos no saldremos por más que les trabajamos Los Ángeles Únicamente al que le gustó que se vente un grito Únicamente al que le gustó que se chingo un grito Ahí está como debe ser el medio sitio Silo a Guanajuato Contentísimos en esta noche Y te lo volvamos a cantar por la raza que la está Pues obviamente que va llegando Porque hay gente que va llegando todavía Ahí está en esta noche Los damitas que andan piseando Dígase a Lucita, miren nomás Dígase a Lucita las que están piseando A ver, a mí también la luz en frente Acá en frente Más acá enfrente Por favor, más pegadito aquí Porque acá hay damitas que andan piseando Mira nomás Las cervezas, las damitas Ay, 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 bendito sea Dios Bueno Quino, salúdale a la raza para que esté contenta Échale viejo A la gente que la estaban solicitando con mucho cariño Se la enviamos a la raza de California A la gente de Georgia A la gente de Norte Carolina A los de Dallas A los de Houston Ahí se la enviamos con mucho cariño A la raza que anda vaciando Bote primo Los que andan por ahí Disfrutando en grande Ahí les saludamos con mucho cariño Dice, saludos para Bere Para Delia Saludos también para Lola Para Abram Para Juani El Vaquero A la gente que se está reportando Dice, salado con los saludos Para la familia Ibarra González De, dice, de San José De Cervera Ahí les saludamos para todos ellos A la gente que nos acompañaba también de Juelos, Jalisco A la gente de León, Guanajuato A la gente de diferentes lugares Ahí les saludamos con mucho cariño Y le complacemos temas románticos A los amigos de DJ Fama Que se vinieron desde San Luis Potosí Compártir Mi famita Junior El famoso está grande Saludos Como no ¡Gracias!